Sigo esperando algo que no viene Pensando en el mañana, no sé qué me conviene Dicen que va a serias pero nada me entretiene Que ya no haga esto pero nada me detiene Sigo esperando algo que no viene Pensando en el mañana, no sé qué me conviene Dicen que va a serias pero nada me entretiene Que ya no haga esto pero nadie me detiene Y es así casi todos los putos días ¿Por qué hacen eso? Creo tienen envidia Jodiendo con algo que ni siquiera yo topo No es que tenga celos, es que tengo el cura roto Tan rápido se va como si tuviera moto No es que quede atrás, no es miedo a lo anónimo Deja de pensar que yo no soy capaz Discúlpame carnal si te ofendí de más Sigo esperando algo que no viene Pensando en el mañana, no sé qué me conviene Dicen que va a serias pero nada me entretiene Que ya no haga esto pero nadie me detiene Sigo esperando algo que no viene Pensando en el mañana, no sé qué me conviene Dicen que va a serias pero nada me entretiene Nada me entretiene Nada me entretiene Dicen que va a serias pero nada me entretiene Y aquí Dicen que va a serias pero nada me entretiene Dicen que va a serias pero nada me entretiene